¡Landa! Hola, Francesa. ¿Pudiste hablar? Gracias. Sí, más o menos. Gracias por hablar con la doctora. No, 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 está bien. Bueno. ¿De dónde vas? Sí. Bueno, yo voy para la brigada. Si querés te llevo. ¿Reconoció a alguien? ¿Se acuerda de las caras? Sí, más o menos. Sí, de algo se acuerda. Pero más o menos que pueda ser un identiquí. Y está muy choqueada, viste, mucho. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué querés saber tanto? Estamos trabajando juntas. Podemos compartir la información. La información que a mí me sirve, a vos no te sirve. Bueno, está bien. ¿Te vas? ¿Te llevo? ¿Qué hacemos? Vamos. ¡Tomá, gato malvado! ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Tenés un minutito? Sí. ¿Estás ocupado o...? No te quiero joder, no. No tengo ganas de molestarte ni complicarte las cosas. ¿Plata? Sí. Bueno, hasta una gamba puedo. Después de vos como 300. Eso, es eso. Tengo que tener una semanita. Después te lo devuelvo porque pegué un laburo, viste. ¿De qué? Custodio. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. ¿Te pediste la fobia a la policía? Y no sé, vamos a ver. Es una buena manera de empezar, ¿no? Está. Al poquito. Pará, pará un poquito. ¿Podemos charlar? Un ratito nada más. No, no. ¿Ves que estoy trabajando ahora? No puedo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te conviene labura y ahora? Está complicada la cosa. Estoy casi perdida. No, no te creas, ¿eh? Vos sabés que a mí me parece que es un virus que hay acá en el agua que le agarra a todas las minas de la brigada porque están todas como difíciles. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Eh? ¿Pasaste en rojo? Sí, es en naranjita. No estaba rojo. En naranjita estaba. Bueno, menos mal que sos policía. Bueno, justamente porque sos policía. ¿Pasió o no pasé? Bueno, sí pasaste, pero no hay apuro. Laura. Mirá, escúchame, Francesa, te voy a decir una cosa. Yo manejo desde los 15 años. Así que no me vengas así como maneja, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, no te digo nada. Tranquila. Dale, estas conchetas que le prestan los autos, que son los autos de ellas, se gastan una millonada en estos autos y no saben manejar. Dale, cheta. Bueno. Dale, nena, vamos. ¿Me podés cortar un poquito con el show? ¿Te pensás que no me doy cuenta que me estás diciendo todo esto a mí? Bueno, si vos te haces cargo, problema. No sé si me hago cargo o no, pero no puedo creer que actúes todo esto por un tipo. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? No me interesa, Tomás. Está todo bien. A mí tampoco me interesa. Te lo regalo. No te creo. Bueno, no me creas, pues yo no lo quiero ni ver ni... Bueno, está bien, no tiene sentido esto. ¿Por qué no me dejas que me baje y me tomo un taxi? No, 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 no. Ahora, ya que estamos en el auto, vamos a llegar hasta la brigada, hasta el final. ¿Estamos? Bueno, ¿podés ir un poquito más despacito, a ver los semáforos en verde? No nos vamos a matar. Bueno. A lo mejor sería una solución si nos matamos, ¿no? Ay, pobre Ledema. Se va a quedar viudo por partida doble. ¡Vamos! ¿Vienes del hospital? Sí. ¿Vinero juntas? Sí. Ah. ¿Cómo está la chica? Pregunté a tu novia. Perdón, no me mires a mí porque yo no soy tu novia. Estoy muy lejos de serlo. Pregúntale a tu amante. No jodas con eso. ¿Por qué? ¿Me vas a arcar con el tensiómetro? Eh, perdón, perdón. No hagamos escándalos. ¿Cómo está la chica, por favor? No sé, preguntá. Permiso, jefe. ¿Qué pasa? Hola, ¿usted? Hablé con la chica. Ah. Hablé con la chica. No, Rubén, discúlpame. ¿Podés venir, hijo Pierre, que quiero hablar con vos? Estoy hablando con mi jefe. Me acabás de insultar, me acabás de gritar y no tengo por qué bancármelo. ¿Que no te lo bancás? Qué pena. Bueno, si no te lo bancás, yo te puedo recomendar el número de teléfono de una psicóloga muy buena que yo tengo. Anda, habla con ella que te va a solucionar todo el problema. ¿Por qué no la paran ustedes dos, che, de una vez? Está en mi oficina, viejo. ¿Vos no te ibas a ir? No, tengo que hablar con Copioli. No, Copioli está hablando conmigo ahora. Basta. Dale, sí, contame. Bien. Hablé con la chica y la chica pudo hablar, estaba muy mal, muy consternada. Dice que puede identificar al pibe y a la chica. Y la descripción que hizo de la chica es bastante parecida a Gaby. No. Pero Gabela nunca podría haber hecho eso. Yo pienso lo mismo, jefe, obviamente, pero tenemos que hablar con ella. Sí, llamalo a Fausto. ¿A Fausto? ¿Ahora? Primero quiero un reconocimiento más sólido. Hay que llevarle fotos, hay que llevarle algo. Por favor, Castro, quiero hablar con usted. Fausto. ¿Qué pasa? Buscámela a Gaby, querés. Gaby salió y todavía no volvió. ¿Pero cómo salió? ¿Dónde carajo se metió? Si le dije que no se fuera de acá. Bueno, no te preocupes, yo te la busco. Ay, Dios. Pero ¿por qué hace esto? Debe estar asustada, jefe. La verdad que no sé qué pensar. Pa. ¿Qué hace? Acá estoy. No ando bien, che. Es que no... Esto de ustedes que no resuelven el tema, ¿entendés? Entre vos y Pato, a mí me está haciendo cada día peor. Mirá, Patricia, yo estoy... No, oíme la cosa. Oíme lo que te estoy diciendo. Mirá. Patricia no puede resolver por algo, será. No sé qué está sucediendo, pero ¿entendés? No se puede resolver. Y acá es definitivo. Vos o yo. Franco, ¿por qué no...? No, espera. ¿Qué haces? No tengas miedo. No, no tengo miedo. No entiendo qué estás diciendo. Como no lo podemos decidir, vamos a dejar que lo decida el destino. ¡Negro! ¡Negro!